Yo creo que esos primeros 15-20 minutos Yo creo que el equipo contrario ha tenido un penalti Y una ocasión de gol, creo recordar Creo que nosotros hemos tenido también en la primera parte, recuerdo, un par de ocasiones claras Pero en definitiva, la primera parte En general, bueno, creo que las sensaciones por lo menos que yo tenía Es que no estábamos contentos como se estaba desarrollando el partido Creo que con los cambios en la segunda parte Creo que Abdel Fadil nos ha dado más seguridad defensiva Y Ramadán nos ha dado más juego entre líneas La segunda parte ha empezado con una ocasión para ellos Pero a partir de ahí creo que hemos equilibrado el partido Hemos marcado un gol Nos han anulado otro que creo que era legal Y hemos tenido una ocasión clara de Walid Un remate de cabeza caído fuera que era el 1-2 Con esa ocasión fallada y pareciendo que teníamos el partido totalmente controlado Por desgracia, en los últimos 10 minutos cuando ya creíamos que el partido estaba acabado Hemos encajado un gol Inesperado en ese momento porque quizás era cuando aparentemente el partido lo teníamos controlado Hemos tenido un objetivo muy seguro que nosotros estuvimos en el partido Hemos tenido una ocasión en el partido Hemos tenido una ocasión en el partido Hemos tenido una ocasión en el partido ¿Cuál es la posibilidad de que el 3G se despegue con 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 el 3G? Yo creo que la CAF en justicia debería revisar perfectamente las imágenes del partido y ver que ha sido un error del árbitro. Sería bueno para el first play simplemente reconocer que ha sido un error del árbitro y quitarle esa tarjeta. Creo que es un error muy grave que nos priven de un jugador tan importante por algo que no ha existido. Algo que solo ha existido, que solo ha visto el árbitro. No sabemos exactamente por qué. No sabemos exactamente por qué. No nadie sabe exactamente por qué. No nadie sabe exactamente por qué. A mí me gustaría saber por qué. No sabemos si lo han visto. Yo creo que desde mi punto de vista. Yo creo que esta tarjeta no debe ser quitada. Ahora esta tarjeta debe ser quitada. Ahora esta tarjeta debe ser quitada. Pero yo pregunto ¿Alguien ha visto por qué no se han anulado el gol? Yo creo que son dos errores muy graves. Que se nos saque una tarjeta amarilla al único jugador que tenemos a perder. Y que se nos anule un gol en una final. No veo por ninguna parte el respeto al Agli en esta parte. No veo por ninguna parte el respeto al Agli en esta parte. Y bueno pues yo creo que en el próximo partido debemos luchar más contra estas injusticias. Debemos luchar por el orgullo de todo el país, de todo Egipto. No permitir que se nos atropelle de esta manera. No permitir que en partidos tan importantes se cometan errores tan graves. Que condicionan muy importantemente el resultado de este partido. Hablando de los frases del país, todosỉle que se nos ha presentado. esto, ¿a qué se refiere exactamente esto? Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo no traduces bien o no sé lo que está pasando pero no debería cortarme para esto porque estoy hablando con claridad estoy diciendo que el próximo partido creo que jugamos un partido muy importante para todos en el que debemos ante estas injusticias que estoy contando creo que todos debemos jugar todavía con más rabia y evidentemente defendiendo el orgullo de millones de egipcios que creo que hoy pueden sentir que les han atracado se pueden sentir que son injusticias y creo que en la próxima semana en Cairo creo que vamos a jugar todos con ese espíritu del AGLI los Jueves y la afición que por supuesto que la afición pues no estarán contentos porque no hemos ganado seguro que habremos visto errores en el partido de hoy de los cuales nosotros somos responsables y nosotros debemos trabajar para mejorar para el próximo partido pero vuelvo a repetir vuelvo a repetir que creo que los 11 jugadores que estén en el campo la semana que viene debemos defender el orgullo de todo el país el orgullo de todo el país que no debe dejar atropellarse de esta manera como un árbitro nos ha atropellado hoy nosotros nos preocupamos de tener un buen estadio si no jugamos a las 3 de la tarde con 30 y pico grados de calor pondremos agua en el campo para que el campo esté en buenas condiciones y creo que tenemos que jugar todos con las mismas condiciones y hoy es evidente que todas esas condiciones sin querer poner excusas pero no jugamos en las mismas condiciones por lo tanto lo que le digo a todos primero asumiendo los errores que nosotros hayamos podido cometer hoy que todos sepamos que el próximo partido en el Cairo es la final de la Copa Confederaciones que es un título que todos los jugadores atli toda la afición millones de personas queremos ganar y que en ese partido los que tengamos enfrente deben notar que millones de personas vamos a estar haciendo fuerza juntos y que todos debemos dejar claro que queremos esa Copa y que la queremos ganar jugando al fútbol y que no podemos permitir que sea por errores arbitrales que queremos que el árbitro sea justo y acierte sus decisiones y que esté al nivel que exige este partido y que los aficionados que estén en el campo ojalá sean muchos que sepan que todos juntos podemos ganar este partido y que puede ser realmente un partido en el que demostremos quién es Agli en ese partido efficient que no estuvieran mejor este partido en su punto en él y en su парen y y en su puss old y en su m